Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin Estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva y brillante Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir Este ingenio brillante, lámpara mediante, este flor de aterrante, un conturso y maleante No sabes de un no, no hay luz que no concuerde Tan cerca los dos, los dioses resplandecen Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto Golondrinas en pleno cortejo hechicero Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto Carrusel de los sueños, gordiones pequeños Se puede ver a Ballander en ti Dicen que está en Francina Tu equipo volvió a ganar Te prendieron mil bengalas hoy La banda grita Tu nombre ves Como la popular se va a caer Pero tu estrella no está más Pero tu estrella no está más Se la llevó la mañana Arde la ciudad Llega en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Ni son de miles Ella está ahí Tu vida siempre fue así Te da y te quita por nada Y aunque estés solo Sin corazón Ahora tienes que seguir la función Ahora tienes que seguir la función Y es una fiesta lo de hoy Donde se junta Donde se junta la hinchada Arde la ciudad Llega en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Ni es donde mires Ella está ahí Dice todo Todo lo posible por seguir Cambio el color de mis ojos Por marfil Acostumbrado a mentir Acostumbrado a reír Van mil días que no sé lo que decir Sin ideas De buenos aires a junín Oyendo letras de Paul Leyendo un libro de amor